del Yerutí, que nos proteja la enredadera que mucho adorna nuestra asunción y así al darte mi vida entera sabré amarte con gran pasión sé que mis versos no valen nada, mas no mi amada digas todo pues esas frases maliguanadas contienen gotas del Leirete te dio natura todo su brillo, todo su lujo y su esplendo por eso amada vengo a decirte con vos muy onda todo mi amor tú que eres buena, bella, soncena, tú que no sabes decir yabú ansioso espero de ti un consuelo y que me ofrendes tu moral sé que mis versos no valen nada, mas no mi amada digas todo pues estas frases maliguanadas contienen gotas del Leirete contienen gotas del Leirete y y Flor de amoroso quebranto entre las cuerdas nacida Triste beso en este canto que ya nunca cantaré Y sepas Leonora ingrata por tu traición, tu desvío Para siempre lo que ya te hace por su mar en mi ver Tú sabes cuán te quería, tú sabes que ellos se la van Hasta de la luz del día enderezaban en embre Jamás Leonora creía en tu falsedad despiadada Maranga pa' vida mía, coixaneaña y sendive De las horas que a tu lado feliz pasaban mi vida Y a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré Porque mi amor ha defendido la felicidad pasada No puedo dar al olvido si acosiman en mi ver Inocente amor de niño jamás pensó que podría Dudar pleno de cariño y rendido te adoré Pero con la llopama aquel amor sacro santo Para siempre lo que ya te hace por su mar en mi ver Te dejo gozar ingrata tranquilamente la dicha De tu traición amorosa con el ser y con bien Pero con el ser y con el ser y con el ser y con el ser Cuando acabo entre nosotros A mi es mi vida y a la proyección Ahora se posicionan en viver Cuando ando en un lejano... ¿Cómo estás, presidente? Intracionado. Mira, ¿qué hay que hacer? A mí me ha robado. A mí me ha robado. En el 2006. ¿De qué te ha robado? Bueno, pero algo se habrá inflamado. Entonces, con el estrés. ¿De qué? Con el estrés. Hay un cortocircuito. Nero 7, ese. El Nero 7. Tiene que ser... ¿Quién tiene que ver la fuerza? Hay policiales. Siendo las 10 horas y 10 minutos y abriendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha, con la asistencia de 31 senadores presentes en la sala. A consideración, el acta de la sesión extraordinaria anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos centrados. Presentaciones de senadores. Proyecto de ley que modifica los artículos 24, 30 y 33 de la ley número 2874 barra 2006 del Deporte. Paso a las comisiones de legislación, hacienda, cultura y cuentas y control. Proyecto de resolución que pide informe al comandante de las fuerzas militares de la Nación. Paso a la comisión de peticiones. Notas presentadas por los presidentes de las distintas comisiones asesoras permanentes y por la comisión bicameral, por la que remiten el informe de gestión correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2016. A la vista de los señores senadores, se toma nota. Nota presentada por el senador Julio César Franco, de fecha 13 de diciembre de 2016, por la cual comunica que se ausentará del país del 14 al 22 de diciembre del corriente año por motivo de viajar a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se toma nota. Nota presentada por el senador Luis Alberto Wagner, de fecha 14 de diciembre de 2016, por la cual remite informe del viaje realizado a la ciudad de Panamá, en cumplimiento a la ley número 5189 barra 2014. Se toma nota. Presentaciones oficiales. Respuesta de los pedidos de informes solicitados por los señores senadores. A la vista de los señores senadores, pasan a la comisión de peticiones. Nota presentada por la Defensoría del Pueblo, de fecha 5 de diciembre de 2016, por la cual remite consideraciones con relación al presupuesto general para el ejercicio fiscal 2017. Se toma nota. Nota número 105 de la Contraloría General de la República, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual remite informe final resultante de una verificación técnica in situ realizada a la obra encarada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Pasan a la comisión de cuentas y control. Nota número 2126 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 6 de diciembre de 2016, por la cual remite la nota número 3.324 del Presidente del Consejo de Shura, del Reino de Arabia Saudita. Se toma nota y se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores. Presentaciones privadas. Nota presentada por la señora María Gloria Quisegauto, de fecha 9 de diciembre de 2016, por la cual remite, formula denuncia ante la violación de sus derechos laborales. Pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por la coordinadora vecinal San Juan Bosco, de fecha 10 de diciembre de 2016, por la cual solicita la mediación del Senado ante un conflicto suscitado por desalojo. Pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por la Organización de Aborígenes Independientes, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Instituto Paraguayo del Indígena. Pasan a las Comisiones de Derechos Humanos por los indígenas. Nota presentada por la señora Sonia Fernández, de fecha 9 de diciembre de 2016, por la cual formula denuncia ante la violación de sus derechos laborales. Pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por la señora Teresa Doldán, de fecha 6 de diciembre de 2016, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Nota presentada por Organizaciones Civiles, de fecha 7 de diciembre de 2016, por la cual solicita la modificación de la Ley Nº 5.133-2013. A disposición de los señores senadores. Nota presentada por funcionarios de la Cooperativa 17 de Mayo Limitada, de fecha 6 de diciembre de 2016, por la cual solicita la mediación del Senado ante el Instituto Nacional de Cooperativismo. Pasan a las Comisiones de Economía, Comisión Bicameral de Economía Social. Nota presentada por la señora Griselda Eliseche, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual remite consideraciones con relación a la modificación de la Ley Nº 4.584-2012. Se toma nota. Nota presentada por representantes de los partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, asociaciones y gremios, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual remite en su postura con relación a la reelección presidencial. Se toma nota. Dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación a los siguientes mensajes del Poder Ejecutivo. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación a los siguientes acuerdos constitucionales. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja aceptar lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados con relación al proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017. Se toma nota. De la Comisión de Hacienda que aconseja ratificarse la aprobación con modificaciones con relación al proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017. Se toma nota. De la Comisión de Relaciones Exteriores con relación a los siguientes acuerdos constitucionales. A la vista de los señores senadores, se toma nota. De la Comisión de Peticiones que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de declaración por el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje a la señora Zulgi Binader. Se toma nota. De la Comisión de Cultura que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que modifica los artículos primero y segundo de la ley número 2946-2006 que reconoce al Instituto Superior de Educación Policial y CEPOL como institución de educación superior. Se toma nota. De la Comisión de Cultura que aconseja el rechazo del proyecto de ley de ordenamiento de la jornada laboral de funcionarios públicos que ejercen la docencia. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja rechazar lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados con relación al proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017. Se toma nota. Adicional. Mensajes de la Cámara de Diputados. Número 2088 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite la resolución número 2539 que designa al Diputado Nacional Dani Edgar Javier Durán Espínola como Vicepresidente segundo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en sustitución del Diputado Nacional Miguel Tadeo Rojas Mesa. Se toma nota. Número 2100 de fecha 15 de noviembre de 2016 por la cual remite la resolución número 4241 que designa a los diputados nacionales para integrar la Comisión Permanente del Congreso Nacional para el periodo 2016-2017. Se toma nota. Número 2109 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que prohíbe la publicidad no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil. Paso a las Comisiones de Legislación y Obras Públicas. Número 2110 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que promueve la actividad física, deportiva y fisioterapeuta para adultos mayores en todo el territorio nacional. Paso a las Comisiones de Legislación, Hacienda, Cultura, Salud Pública y Cuentas y Control. Número 2120 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que declara en situación de emergencia al Departamento Amambay. Paso a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Cuentas y Control. Número 2111 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite la resolución número 2565 que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que declara en situación de emergencia al Departamento Casa y amplía la programación de montos de los ingresos y gastos del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016. Paso a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Cuentas y Control. Número 2115 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016 aprobado por ley número 5554 de fecha 5 de enero de 2016, Ministerio de Justicia. Paso a las Comisiones de Hacienda y Cuentas y Control. Número 2116 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, Secretaría de Acción Social. Paso a las Comisiones de Hacienda y Cuentas y Control. Número 2117 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, Ministerio de Hacienda. Paso a las Comisiones de Hacienda y Cuentas y Control. Número 2118 de fecha 15 de diciembre de 2016 por la cual remite el proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Paso a las Comisiones de Hacienda y Cuentas y Control. Se toma nota. Pasamos el primer punto de la media. Pasamos el primer punto de la media. Pasamos el primer punto del orden del día. En este estadio invito a la señora Perluza Rubín y al señor Luis Rubín, en representación del señor Humberto Rubín, a ingresar a la sala, a fin de proceder a la entrega de la declaración número 162, de fecha 6 de diciembre del 2016, emanada de esta Cámara. Gracias. Por secretaría se dará lectura a la declaración número 162. La declaración número 162, por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje a la radio Ñandutí, en la persona del señor Humberto Rubín, por su destacada labor periodística al servicio de la comunidad nacional. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación paraguaya declara. Artículo primero. Reconocer a la radio Ñandutí, en la persona del señor Humberto Rubín, por su destacada labor periodística al servicio de la comunidad nacional. Artículo segundo. Hacer entrega de una placa con la transcripción del texto de la presente declaración al inicio de una sesión. Artículo tercero. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a los seis días del mes de diciembre del año 2016. Concedo a la palabra, señor Senador Silvio Ovelar. Gracias, Presidente. Hoy nuestra Honorable Cámara tiene por objeto homenajear a radio Ñandutí, en la persona de don Humberto León Rubín, un importante luchador por las libertades ciudadanas de nuestro país. Y quiero hacer una breve reseña nada más de la larga trayectoria de don Humberto, que ya se iniciaba en la década de los 40, cuando a la edad de 14 años se inició en el periodismo como cronista deportivo y posteriormente fue animador y conductor de programas de importantes emisoras capitalinas como Radio Guaraní, Cáritas, Extentor. Y posteriormente trabajó en Radio Carve de Montevideo, Uruguay y fue animador en la inauguración de Canal 4 TV, Saeta de Montevideo. De regreso a nuestro país, con Teófilo Escobar, fundaron Radio Ñandutí el 29 de noviembre del año 1962. Humberto Rubín fue un pionero de varios hechos que hoy se han vuelto ya costumbre en la radio y en la televisión. Las transmisiones de las peregrinaciones del 7 de diciembre camino a Cacupé las inició él y hoy ya todas las radios siguen el mismo itinerario. A iniciativa de Humberto Rubín, también Canal 9, Televisión Paraguaya, empezó a transmitir en horario de la siesta y a partir del año 1974 inauguró el estilo radial de micrófono abierto, hoy implementado por todas las emisoras. Con Humberto Rubín los programas de radio cambiaron totalmente de musicales a periodísticos lo que para la época era prácticamente un sacrilegio. Si vamos a hablar de la trayectoria de lucha de Humberto Rubín y de la importancia de Radio Ñandutí probablemente vamos a necesitar horas y horas. Por lo que sencillamente quiero decir que hoy esta Cámara rinde un merecido homenaje a una radio emisora que se ha instalado en el corazón de la ciudadanía paraguaya que ha sido la trinchera de la lucha por la democracia y a un gran luchador Humberto León Rubín. Muchas gracias compañero y presidente. Ok señor senador, concedo el uso de la palabra al senador Juan Carlos Calaverna. Presidente, colegas, ya cuando me dirigía a este lugar un colega amigo y compueblano y hombre de Ñandutí me pidió que hable también en su nombre. Un riesgo terrible corre mi hermano Hugo Richer porque el tamaño de disparate que puedo llegar a decir lo compromete desde el momento en que me pide que hable también en su nombre. Primero felicito al compañero Mario Aldo Benítez por la iniciativa y esperaba que él fuese el vocero. Pero tenemos un liderazgo muy fuerte en la bancada entonces Beto le sacó ese protagonismo porque el niño mimado de Humberto en los últimos años es Beto con mis encendidos celos que no han podido evitar la consumación de esa alta traición de parte de mi querido hermano mayor Humberto. Que, como decía Beto, cuántas horas, cuántos días necesitaríamos para mencionar los méritos de Humberto. Y digo mencionar, no digo destacar porque él se basta y se sobra solito para destacarse. En estos días casualmente me llegó en uno de los grupos de Guasaque, Integro un video del amanecer del 3 de febrero de 1989 acá cerca del Panteón estábamos celebrando dentro aún de la incertidumbre de si aquello era realidad o ficción lo acaecido en la noche del 2 y en la madrugada del 3 y me tocó hablar a mí yo hablaba de que podía ser el eso podría estar significando los albores de la democracia pero se me quedó una palabra que utilizó Humberto y que repitió casi como un como una consigna libertad 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 el valor más sublime del ser humano con esa claridad conceptual propia de Humberto él en una palabra resumió todo lo que significaba esa gesta ciudadano militar del 2 y 3 de febrero de 1989 la radio estaba cerrada la intolerancia la incomprensión el desapego a los valores humanos como la libertad especialmente la de prensa y de expresión habían llevado a aquella noche de los cristales rotos y a la clausura de Ñanduti pero con Ñanduti sucedió algo muy especial fue más tanto o más trascendente en sus tiempos de silencio que en sus tiempos de expresión porque se convirtió en bandera porque se convirtió en símbolo y bueno ahí estábamos unos cuantos locos acompañando al más loco de todos al más enamorado de la libertad acompañando a Humberto y bueno marcamos presencia con memoria viva hacíamos de redactores entrevistadores correctores vendedores distribuidores y empezó Humberto con los famosos debates la radio tenía aún entonces su fonoplatea como lo llamábamos en términos del viejazo y eso motivó una de las figuras más célebres que recuerdo en la terminología de la represión la entrada es libre para todo el que quiera concurrir pero no se permite la entrada o sea que consagraban la libertad de participar solo que no te permitían entrar un pequeño detalle en mi caso particular además del trato de familiar que tuve siempre de parte de Humberto y de su familia vivir la circunstancia especial de tener que rajar del país y quien me salvó de las garras de la represión estronista llevándome en su auto al domicilio del entonces embajador de la República Argentina doctor Raúl Quijano a asilarme o casualidad fue mi hermano mayor Humberto Rudin y le voy a decir a Pelu y a Luisito con el permiso de la cámara yo en el asiento de atrás Humberto manejando y quien al lado de Humberto nuestro querido dientito como le puso gloria a don Reynaldo Duarte Paredes bueno es muy serio el riesgo de que vaya a quebrarme y no quiero hacerlo porque el dio la vida el teniente coronel de caballería Miguel Ramos Alfaro y varios cabos primeros y jinetes en esa ocasión al amanecer del 3 de febrero ya salía este radio ZP14 Radio Yandutí por la libertad que emocionante es recordar este momento cuando volvíamos ya estábamos escuchando Radio Yandutí y don Humberto haciendo ya felicitaciones a las fuerzas armadas y policiales de haber traído y haber sido la acción que era el epílogo de las pilaciones más sagradas del pueblo paraguayo a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo no creen que para todo es no soy monedita oro para caerle bien a todo a muchos a muchos a muchos les ha de molestar esto pero les puedo asegurar que es una verdad y es rendir verdaderamente culto a ese momento sagrado que vivió la república del paraguay en cuanto a los exilados que estuvieron ya muriéndose en el extranjero esa misma mañana llegaron a la república al paraguay para ejercer sus derechos y obligaciones de los ciudadanos que estaban que les prohibieron volver a la república y muchos murieron inclusive quiero que me disculpe señor presidente honorable cámara y voy a extenderme un poquitito más que sorpresa me dio el orden del día en donde por ejemplo le veo al general de división José Juan José Casaxia Furias al vicealmirante Hugo Milciade Colari y al comandante de la fuerza aérea ahora que fueron los protagonistas de esa noche que trajo la libertad al pueblo paraguayo ahora fueron excluidos para su ascenso y no se va a tratar en el orden del día de esta sesión extraordinaria que ingratitud madera de soldados y ciudadanos tenemos nosotros vamos a aguantar eso y quiero que le recuerde también a don Humberto señora Pelusa muy cara a nuestros sentimientos yo no me llamo Enrique pero me yacu o sea Jorge Antonio se vaya tío semo punto poi semo punto poi no quiero que me invita a su programa para aclarar esto señora Pelusa pero va con buena onda como dicen ustedes los pende no es para enojarse todos estamos acá para pensar diferente imagínese lo que pasó aquella noche del 2 y 3 de febrero pero mucho no le gusta mucho no le gusta que salió también don Humberto y ABC a pegar el Cristo de libertad por la felicidad de nuestro pueblo a muchos no le gusta hasta hoy y quieren pasar la factura y quieren tratar de delincuentes aquellos que derrocaron a la dictadura a pejopata cárcel ve pero es cierto cárcel porque se va quedando y después se va que llena y bienvenido y bueno y con esto yo creo que ya es suficiente y vuelvo a recalcar otra vez que sorpresa se sacó del orden del día el ascenso de los militares y policías entre ellos generales que van a ser propuestos para ascender al grado de cuatro estrellas y fueron los protagonistas cuando eran tenientes de primera línea de primera línea anónimos quien se iba a recordar ellos y morían nadie sin embargo ahora están propuestos y se sacó en el día por eso señores aprovecho esta magnífica oportunidad y soy abusivo en que se vuelva a incluir estas solicitudes de ascenso para el acuerdo de dar el acuerdo al ascenso de estos oficiales generales superiores subalternos de las fuerzas armadas y policiales esto es una ingratitud ahora que le estamos rindiendo al protagonista y al al que pegó el grito al cielo por la libertad de nuestro pueblo y que fue casi pasado por las armas ahora sin embargo le damos el agradecimiento a las fuerzas armadas para excluirlo del orden del día yo le agradezco mucho que se me haya atendido yo reconozco que soy demente pero cuando se trata de la moral y la dignidad nosotros estamos pero decididos a dar la vida si necesario fuera y eso no es de boca para afuera es de sentimiento verdadero así es que señor presidente rendimos homenaje por disposición del señor presidente de mi partido y líder de bancada he hecho uso de la palabra para recalcar ante todo ante la patria y ante el mundo el coraje el valor el de nuevo el patriotismo de ese todo ese equipo maravilloso de Radio Antí por la libertad muchas gracias y felicidades y que Dios y la Virgen y San Jorge les bendiga gracias señor presidente ¿alguien más está inscrito? senador Carlos Núñez y luego el senador Carlos Gilsalán gracias presidente también yo me sumo a esta a este homenaje a un gran hombre al señor Humberto Rubín en la persona de su hija también su hermano decirle que como lo está diciendo el senador Bóveda la democracia fue el primer grito que después del golpe de estado Ñandutí estaba dando a la ciudadanía en general y quiero aprovechar también ya que estamos diciendo que somos demócratas ya que estamos hablando de democracia de hombres libres que tan rápido se levantó esta sesión ordinaria y tan rápido se convocó para una extraordinaria yo le respeté a usted Carles usted no me está respetando usted es lo que es burro usted es lo que es burro señor senador bueno señor presidente él me está faltando el respeto acá somos 45 senadores que nadie es más ni menos todos somos iguales acá estamos rindiendo homenaje a un hombre entonces el mundo en general va a decir que Carles es un gran maleducado no puede hacer eso y eso es lo que es lastimosamente entonces presidente estamos rindiendo homenaje a un hombre y estamos demostrando un maleducado de todos los presentes una vergüenza lastimosamente y bueno este presidente yo quiero también decir que Humberto Rubín estará escuchando y no puede ser que le faltemos el respeto a un gran hombre de prensa que le gusta la democracia y me sumo también a que se incluya en el orden del día el ascenso de los militares y los policías en el cuarto punto del orden del día está tercero y cuarto punto del orden del día así es que es una injusticia si esto no acompañamos presidente muchas gracias tiene la palabra la senadora Emilia Alfaro muchas gracias presidente escribí algo muy cortito porque poco y nada puedo decir que conozco a Humberto Rubín sino a través del micrófono de la radio y algunos miembros de su familia pero creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad en que casualmente y realmente me emociona porque estamos viviendo un momento muy difícil en nuestra en nuestro país y creo que eso también habla un poco de las actitudes de lo que está sucediendo en este momento en nuestro en nuestro recinto el momento en que nuestro país corre peligro de perder la libertad la democracia por lo que Humberto Rubín y muchos han luchado que casualidad hoy reconocer a un hombre que recuerdo desde mi juventud de la infancia en que escuchábamos la radio en la casa y decían ñajendumina radio ñanduti porque atrás de la de de ese micrófono estaba un gran maestro que informaba a la ciudadanía que estaba pasando cuando no teníamos información o la la poca lo poco que teníamos era radio nacional en donde se daba la cadena y otras otras radios no se podía escuchar un gran maestro un gran paraguayo que decían yajamina radio ñandutipe pepeña o solucionata ñandere la ñandere problema mi un hombre que hoy va a dejar a través de su familia un gran legado una lucha por los derechos humanos una lucha por por todos los paraguayos sin distinción de ninguna clase y también deja un legado como un embajador ese embajador que hizo conocer al paraguay a través de decía y disculpe que lo nombre el senador calé de hombres que tienen ideas locas pero que esas ideas locas hacen grande al paraguay y fue el de no recuerdo el nombre de estar en el libro de récord guinness de tanto asado que se ha cocinado todo bicho que camina y fue encontrarnos realmente a todos los paraguayos y paraguayas en querer que paraguay esté en el mundo y también a través del proyecto a todo pulmón es por eso que yo no quería dejar pasar y decir nada más que lo que hoy vivimos en paraguay nos tiene que llegar a todos nos tiene que tener a todos en vigilia y reconocer reconocer a Humberto Rubín y a su familia como ciudadanos y líderes en la república del paraguay que pueden llegar a cambiar situaciones como la que estamos viviendo ojalá que muchos Humbertos tengamos en el Paraguay muchas gracias presidente a usted senadora en el uso de la palabra el senador Carlos Firesola gracias presidente saludo a Pelusa saludo a Luis no podía dejar de hablar porque realmente más que una cuestión de de este reconocimiento que se hace a Humberto que lo merece sin lugar a dudas hay una relación de afecto y una relación personal con él y con su familia prácticamente toda su familia y en primer lugar cuando cito su familia me voy a referir a Gloria hemos pasado muchos momentos desde que nos conocimos con Humberto en una situación bastante especial no me voy a alargar mucho para no cansarle a la gente te puedo contar muchas cosas que pasaron desde aquella oportunidad frente a la catedral metropolitana en una manifestación cuando yo era estudiante de medicina y luchábamos contra la dictadura de estronista él estaba en el auto y me pidió me llamó así me dijo vení un po' fulano vos sos fulano y a partir de ahí nunca más interrumpió la amistad con Humberto con Gloria y con toda la familia pues realmente no voy a citar acá hay dos representantes Luis Pelusa pero ellos son varios y bueno quiero destacar que Humberto sin lugar a duda es un gran luchador por la democracia por la libertad por la justicia fue un baluarte en la lucha contra la dictadura estronista sin dudas Radio Ñanduti es un símbolo de la lucha que hubo contra la dictadura en aquel entonces y hasta hoy sigue siendo Humberto y sigue siendo Radio Ñanduti un espejo de lo que es la democracia de lo que es la libertad de lo que es la vigencia de los derechos humanos Humberto obviamente esto que hoy lleva como un reconocimiento de esta cámara esto le queda chico Humberto merece mucho más el reconocimiento que yo creo y sostengo que tiene de toda la ciudadanía paraguaya no solamente de nosotros que en todo caso podemos representar a mucha gente pero yo creo que la ciudadanía paraguaya en general reconoce el trabajo hecho por Humberto Rubín y por toda su familia que lo ha acompañado siempre y tengo que decir algo cortito de Gloria con Gloria hemos compartido cuestiones difíciles complejas y hasta hoy compartimos aunque sea por mensaje de texto el tema de la lucha por los derechos de las mujeres por la no discriminación el tema de la lucha por la por todo lo que tiene que ver con el género la lucha por la no violencia de género entre otros temas eso me ha caracterizado me ha identificado mucho con Gloria a quien respeto como una también de las baluarte y una persona símbolo también en esa lucha con cuñada pero antes de cuñada y después de cuñada también hasta hoy una gran luchadora por los derechos de las mujeres sobre todo y Humberto bueno repito un gran luchador con toda su familia por la democracia en Paraguay así que mi respeto Pelusa Luis a toda la familia yo les quiero yo tengo una situación de afecto a pesar de que con Humberto nos hemos peleado muchas veces por la radio porque a veces no coincidimos alguna vez incluso me cortó el teléfono pero bueno pero es parte del afecto y es parte que podamos pensar diferente en algunos momentos ahora ya post dictadura hubo un momento en que disentimos en algunas cosas no siempre pensamos igual pero aún así mi afecto mi aprecio para él para Gloria y para toda la familia muchas gracias senador Luis Alberto Wagner gracias presidente un homenaje a radio ñandutí a Humberto Rubín a toda la familia Rubín a todos los que trabajan en la emisora es un homenaje muy oportuno por lo que significa radio ñandutí Humberto Rubín para todos los paraguayos en la lucha por la libertad por la democracia momentos muy duros muy difíciles recuerdo que en aquel en aquella época cuando arreciaba la persecución contra tanto contra Bessé y ñandutí se se hacían los cortes desde la misma Antelco se hacía se cortaba la comunicación de había alguna entrevista que no le gustaba al tenebroso del régimen y apretaban un botón y salía un pitido al principio era un pequeño momento después ya era toda la entrevista nosotros yo trabajaba en una empresa que que hacía su anuncio en Raveña Andutí recibió la advertencia de que si seguía haciendo el anuncio tendría consecuencias eso había hablado en aquel momento con Humberto también por suerte que era una empresa que no no se dejó presionada por esa presión siguió siendo hasta que se cerró y lo que para nosotros era el símbolo de que es la democracia que es lo que uno quiere quiere la libertad de organización nadie podía organizarse cualquier reunión era reprimida no se podía publicar que había represión las marchas de la civilidad tenían su único espacio prácticamente el Cáritas y el Nanduti que es lo que uno quería con la democracia libertad de de expresión en la movilización y en la marcha que queríamos uno que sentía que se reabra ABC que se vuelva a escuchar Nanduti saliendo de la catedral una de las primeras marchas contra la dictadura que se hizo en en aquel momento era por por la libertad de prensa y en este momento que se discute que es violación constitucional que es democracia si se viola la constitución evidentemente se rompe el estado de derecho son las emisorias las radios no vendidas las radios no entregadas las radios que no hacen campaña sucia contra los que luchan también por mantener este pequeño espacio este espacio que que tanto le costó a la república del paraguay a los paraguayos nadie puede negar que hubo torturados exiliados desaparecidos perseguidos y eso es lo que uno no quiere que vuelvan esta preocupación que tenemos en este momento nadie quiere enfrentarse porque estamos enfrentados porque vamos a pelear porque no miramos y no vemos lo que dice la constitución y la ley de la república del paraguay porque no respetamos el estado de derecho y eso es democracia respetar el estado de derecho luchar por la libertad no caer en las campañas en las guerras sucias en donde se usan figuras totalmente de una forma desgraciada usan para poder enfrentarnos para poder culparnos entre nosotros entonces creo que este tiempo que llevamos desde que conocemos a Humberto desde que nos sentíamos respaldados porque él era el que daba el espacio y quiera ser o no nos daba la fuerza también para para estar ahí en esos momentos difíciles estar juntos en esos momentos difíciles hoy creo que este es un muy merecido homenaje y ustedes tienen un padre extraordinario fuerza y viva el Paraguay muchas gracias la palabra la senadora deciré más yo también estoy inscrito en la lista también deciré solamente que nosotros en una sesión ordinaria teníamos previsto la presencia de los hijos de Humberto aquí a las 9 y 30 después después cuando nos salió la ordinaria pasamos a la extraordinaria y yo le pedía a Pelu por favor que nos aguantara y me dijo las 11 tengo que estar grabando mi programa entonces yo creo que hay que respetar su tiempo también pido que se cierre el debate y hagamos la condecoración respectiva por favor vamos a respetar salvo que la señora Pelusa diga tengo más tiempo pero no lo quiero incomodar porque me había pedido exactamente eso señor presidente y que lástima que nos dijiste cuando hablaron otros 100 bueno una moción de orden del senador Eduardo Peta vamos a ponerlo a consideración estamos 40 senadores en sala necesitamos 27 votos a votación minoría señor senador continúa el debate disculpen continúa el uso de la palabra del senador Eduardo Peta ya si disculpen tiene el uso de la palabra la senadora de Sire Masi muchas gracias me voy a referir exclusivamente a Humberto Rubín a quien estamos homenajeando a Luis a Pelusa voy a llorar luego porque ustedes saben bueno yo me siento parte de la familia de ustedes esa es la realidad pienso que uno puede hablar de muchas cosas Humberto para mí por lo menos para nosotros los que vivimos la lucha contra la dictadura desde el hospital de clínicas Humberto fue una persona fundamental no solamente la radio la voz para mí dos personas fueron porque fueron allí cuando nosotros estábamos haciendo una huelga de hambre que duró 12 días en serio dos personas marcaron realmente yo no me voy a olvidar con su presencia nos dieron fuerza para continuar estábamos justamente en esta época porque nuestra huelga de hambre se levantó el 24 de diciembre justamente en esta época todas nuestras familias estaban preocupadas y la visita de dos personas porque nosotros estábamos aislados no había tele no había radio nos dio fuerza como para saber que no éramos solamente 15 personas la presencia de Humberto y de nuestro querido Ismael Rolón que cada vez nos hace más falta así que yo rescato ahí la solidaridad inmensa que siempre ha tenido con la democracia Humberto y su familia y ustedes saben no me voy a extender también su terquedad que cuando estuvo enfermo yo creo que ustedes saben también estaban prohibidas las visitas en terapia intensiva y como buena médica entro no se podía hablar de nada y terminamos discutiendo de política con Humberto por supuesto que los médicos me quitaron de allí y Humberto se hizo la víctima y dijo que si le pasaba algo iba a ser culpa mía porque me fui a traerle algunos informes bueno ese es el grado de amistad que por lo menos en mi persona y de mi partido tenemos con el señor Humberto Rubín y lo último para mí sus principios en tiempos difíciles realmente uno mide a las personas que tienen principios y yo solo a mí me gusta mucho esta frase que no sé de quién es pero que dice los principios son aquellas cuestiones que uno defiende incluso cuando no te conviene incluso cuando no te conviene a lo mejor en tiempos de mucha cuestión comercial y de esto lo más fácil para el señor Humberto Rubín era tener una conveniencia pero sin embargo continúa siendo una voz que nosotros por lo menos respetamos y yo creo que muchos paraguayos más allá de las diferencias respetan y admiran y voy a terminar con esto porque como buena animalera no puedo permitir que digan que cuando habla del ganso del perro del gato digan que están hablando para más no señor lo siento mucho pero porque justamente esa es la parte que muchos porque todo esto forma parte de nuestra historia que a lo mejor ojalá que los jóvenes aprendan se enseñe mejor nuestra historia de todo lo que pasó pero en este momento Humberto y otras personas están enseñando también la parte importante de nuestra historia y voy a citar solamente una frase que dice podemos juzgar el corazón de una persona por la forma en que trata a los animales se puede juzgar el corazón de una persona así que trata como si fuese a sus hijos a sus animales a los animales de otros a los animales de todos bueno ese es el Humberto Rubín actual y también con el tema de la naturaleza y me gusta esta frase que dice en la tierra no hay cielo pero hay partecitas de él yo creo que Humberto está contribuyendo a cuidar estas partecitas que tenemos en el Paraguay muchas gracias y un cariño inmenso tiene la palabra la senadora Blanca Fonseca gracias presidente mi admiración mi respeto de siempre al señor Humberto Rubín por su lucha por la democracia y por la libertad por otro lado siento mucha tristeza y mil disculpas a la familia Rubín por el cinismo de algunos colegas senadores y senadoras habla mucho de libertad y habla mucho de democracia pero sin embargo en la actualidad en la práctica ha demostrado carteles ofensivas principalmente hacia las mujeres términos irreproducibles hacia las personas que no comparten su mismo criterio y traigo nomás esto a colación como se le hace homenaje a Humberto Rubín una persona que ha luchado con mucha fuerza y con mucha firmeza por la libertad de expresión y contra la dictadura mientras otra colega se emociona y otro colega habla de jugada sucia lamentablemente anteayer nomás él o ella hacía lo mismo ojalá que aprendan que aprendan del legado de Humberto Rubín muchas gracias presidente a usted senadora senadora Eduardo Pesta tiene el uso de la palabra gracias brevemente gracias Belusa Luis a todos tus hermanos un fuerte abrazo y particularmente al gran papá Guazú nos acompañó en el tiempo de las luchas gremiales estudiantiles cuando la radio todavía estaba cerrada de corazón muchas gracias y Humberto nos conoce a cada uno él sabe quienes son un fuerte abrazo nuevamente tiene el uso de la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente adherirme al honor que representa poder estar una persona que fue valiente fue coherente y sobre todo practicó la tolerancia desde el micrófono le tocó informar y no utilizar la información para distorsionar la verdad yo creo que resume la famosa frase que algunos le atribuyen a Voltaire que dice no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida para defender tu derecho gracias presidente usted senador tiene el uso la palabra el senador carlos amarilla gracias presidente apreciados colegas es realmente de estricta justicia que nuestra cámara se haya unido en este propósito de homenajear a una persona y a una entidad como Radio Nanduti y en cuanto a Humberto Rubín un hombre que en esta eterna lucha por la libertad ha demostrado compromiso ético coherencia a toda prueba y un valor personal inestimable el hecho de que tengamos compatriotas con estas cualidades en el ejercicio de la docencia desde el periodismo estimula que todos sigamos apostando por los valores perennes de la libertad la democracia y la república felicitaciones a don Humberto y a toda su familia senador Carlos Núñez nos encuentra senadora Esperanza Martínez tiene el uso de la palabra gracias presidente por el tiempo de nuestros invitados solamente una breve estrofa de la poesía de Gabriela Mistral señor que por que por tus hijos haces caer miserias tantas ponle canas en la frente ponle llanto en los ojos pero no le quites la voz porque bien sabes oh Dios providente que no puede vivir el que no canta que Ñanduti nunca deje de cantar felicitaciones Humberto por tu trabajo por tu familia y por tu compromiso y por tu compromiso muchas gracias senadora 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 Carlos Núñez tiene el uso de la palabra ya no yo también quería referirme brevemente nada más en este homenaje al señor Humberto Rubín pido permiso a los colegas para poder hacerlo señor Humberto Rubín no solamente es importante aquí en la capital del país nosotros en Pedro Juan Caballero en el departamento de la Mambay también hemos sentido hemos sido beneficiados con todo el trabajo que el señor Rubín ha realizado por nuestro departamento y hemos sentido el especial cariño que tiene don Humberto a Pedro Juan Caballero donde siempre ha ha ido antes inclusive de ser propietario de Radio Humberto ya y por la amistad que lo unía al señor Santiago Leizamón otro mártir del periodismo paraguayo siempre nos visitaba yo era un adolescente cuando él ya iba a Pedro Juan Caballero y tuve la oportunidad de verlo y me acuerdo bien de admirar porque era ya un un señor muy respetado dentro del periodismo paraguayo en los inicios de los años 80 cuando todavía ni ruta asfaltada teníamos que llegaba Pedro Juan Caballero desde la capital y fue cuando empezó esa amistad con el señor Santiago Leizamón a quien acompañó y juntos comunicaban desde la capital las informaciones que aquí se generaban y todos saben del último pedido que hizo a Santiago antes de morir unas media hora antes para que se cuide ese día en que ocurrió aquel terrible asesinato y fue muy importante para nosotros en el norte todo el trabajo del holding de radio que lideraba don Humberto cuando la radio era el medio de comunicación que llegaba al interior no teníamos televisión y fue muy importante todo eso para nosotros para conocer la realidad de nuestro país y del exterior hoy en día tenemos muchos medios de comunicación rápidos pero igual el señor Humberto sigue vigente sigue haciendo lo que más le gusta a tempranas horas sigue luchando por sus ideales de justicia de democracia de libertad y hasta hace poco tiempo viajaba a Pedro Juan Caballero iba por tierra manejando y yo lo sentía que él disfrutaba de eso disfrutaba de la mamba y de la belleza de la mamba y de la cordillera y que ama esa región y los sábados que era el día en que llegaba Pedro Juan realizaba sus programas el mismo programa que realizaba quien que realiza quien lo hacía en radio en burcu ya en Pedro Juan Caballero alegrando a toda la población que lo escuchaba con mucho con mucha atención con mucho respeto con mucha alegría de tenerlo entre nosotros es por eso que también quiero sumarme a este homenaje en nombre de todos los Pedro Juaninos agradecerle al señor Humberto y a toda su familia por todo el cariño el amor y el trabajo que también nos dedicó su preocupación constante muchas gracias senador Juan Carlos Galaverna tiene el uso de la palabra presidente y disculpen que vuelva a intervenir hoy renuncí a señalar algunos aspectos de la trayectoria de Humberto en homenaje al tiempo por intermedio de la presidencia informo a Pelu y a Luisito que este es el primer caso en el que en una ceremonia de entrega de distinción hablamos tantos senadores normalmente habla el proyectista uno más y se procede a la entrega yo tengo ya mis dudas si aquella horrible imagen de Humberto con su barba desaliñada o la belleza de Pelusa es lo que hace que hablemos todos para que Pelusa siga con nosotros Humberto es fundamental también seré yo maestro en la cultura popular paraguaya apenas arrancaba la radio cuando con otro magnífico loco soñador don Rolando Niela empezaron lo que para mi en mi memoria es la primera publicidad masiva intensa de un producto paraguayo de Martel y Humberto craneó la realización del certamen nacional del folclore le puso el nombre de doña cándida rosa cardoso la madre de félix pérez cardoso y ahora con un teléfono hacer las conexiones y cubrir el acto que quieras del lugar que quieras cuando entonces hacer una transmisión desde un lugar a una cuadra de la emisora ya era una pequeña tragedia y de una comunidad del interior era una tremenda tragedia sin embargo Humberto logró hacer las jornadas del certamen nacional del folclore en varias ciudades del interior con transmisión de radio ñanduti recuerdo concepción encarnación mi valle querido por mencionar solamente algunas de las comunidades ese certamen promovió a grandes intérpretes de la música paragüeya que después se convirtieron en señores artistas les recuerdo también que Humberto es un destacado poeta tiene composiciones hermosas musicalizadas preferentemente por don Teófilo Escobar su compañero socio de los primeros años de ñanduti por Alberto de Luque Vitalino Rodríguez Baez por Gerardo Arroyo le menciono apenas dos composiciones Agüita Manza con Teófilo y en cualquier primavera con Alberto de Luque Vitalino Rodríguez Baez y hoy perdón vos y yo seremos todo que era todo un mensaje de paz de armonía de bienandanza y de valoración de la libertad lo mismo que en cualquier primavera ya que Beto me indujo a desarrollar más en cualquier primavera aparece un título inocente una vez Asunción se quedó sin su sol en alguna mañana era un canto revolucionario proponiendo la asunción de la libertad la asunción activa no la adormecida por el autoritarismo de entonces y hoy Humberto para despuntar el vicio de la televisión que lo tuvo como protagonista central también por mucho tiempo hace con Luis con Hugo y con otra gente un programa magnífico realmente magnífico el saber va contigo se llama Luis por la red privada de comunicación canal 13 que enriquece permanentemente nuestros conocimientos y nuestra cultura generada he cumplido conmigo mismo en señalar estos aspectos y también para completar porque fui injusto conté que Humberto me llevó con su auto al asilo y olvidé contar y ahora voy a reparar ese olvido cuando cuando pude volver a ingresar a territorio paraguayo quien encabezaba el grupo de compatriotas que me esperaban el falcón o casualidad Humberto Rubín a mi pesar te tengo que decir su grande hermano auto al señor senador senadora Emilia Alfaro tiene la palabra paso presidente para después del homenaje gracias ya no invito a los proyectistas senadores Juan Carlos Galaverna Mario Abdo Benítez Enrique Baqueta Oscar Salomón Eduardo Peta San Martín Blanca Ovelar Arnaldo Vins y Silvio Bailar para hacer entrega de la placa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Invito a la señora Perluza Rubín a expresar algunas palabras Bueno realmente fueron palabras hermosas hermosas yo no sigo mucho el protocolo gracias presidente también por sus palabras pero tanto camino recorrimos y tanto volvimos al pasado que no puedo olvidar a mis afectos como a Calé Hugo Richer los huevos fritos que comíamos en casa cuando no había ni para el pasaje entonces los hermanos Zaguer Deciré Carlitos Felizola los reportajes que les hacíamos las luchas gracias Emilia gracias a todas las palabras que nos han dado hoy y papá me dijo no hables mucho porque saben que a él no le gusta pero sí lee pero yo quiero decir algo más se casó con mi madre se divorcia se separa está con Gloria Rubín una gran mujer pero siempre tuvo una dama al lado papá y esa es la libertad la libertad que manejó siempre en toda su vida el poder mirar de frente mirar a los ojos a las personas y no deberle nada a nadie al único que le debiera al Conor Rojas que le pagó peso por peso porque le ayudó a abrir la radio así que muchas gracias a todos y voy a leerlo por supuesto lo que él me dijo que haga hoy honrar la vida no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida y justo por lo que dijo Emilia que nada es casualidad y es un momento muy oportuno hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más defendida eso es durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir uno siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida eso es durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida y este es Humberto Rubín y esto quiso que les diga muchas gracias gracias realmente por esta mañana fabulosa hermosa y ya le iremos a contar a papá con Luisito cada detalle de lo que escuchamos hoy invito a los colegas senadores a saludar a la señora Perluza Rubín y al señor Luis Rubín Perluza Rubín Perluza Rubín Perluza Rubín Perluza Rubín Música 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 Pasamos a desarrollar el primer punto del orden del día. Música 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 A votación, el pedido de la senadora Mirta Gusinski, a votación. Música 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 Necesitamos 18 votos. Tenemos 18 votos. Tiene la palabra la senadora Mirta Gusinski. Música 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 lega y hacia ningún querido país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Carlos Núñez. Senador Carlos Núñez. Gracias, presidente. Justamente la senadora se abrió, se tuvo el voto correspondiente para abrir. Un momento, por favor. La senadora pidió para hablar ella, no para abrir el debate. Ahora, si alguien mociona eso, vamos a ponerle a consideración. ¿Alguien tiene que mocionar? No hay ninguna moción. Vamos a... Señor senador, Miguel Alonso, hay una moción de orden. Moción de orden que se pase al tratamiento del orden del día, presidente. Esta es una sesión extraordinaria y tiene que tratar exclusivamente los puntos que figuran en el orden del día. Bueno, pasamos a desarrollar el orden del día. El segundo punto, la lectura de los dictámenes. Las comisiones de Hacienda y de Cuentas y Control aconsejan la ratificación y la aprobación con modificaciones de la Honorable Cámara de Senadores con relación al proyecto de ley que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2017. Hay otra y también la Comisión de Hacienda que aconseja aceptar lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados. Tiene la palabra la senadora de Cire Masi. Gracias, presidente. En la Comisión de Hacienda hay dos dictámenes. El dictamen por la mayoría, que es ratificar la versión Senado. Y el dictamen por la minoría, que es aceptar los cambios. O sea, que sería la versión diputado. Y ya después van a explicar cómo se va a votar, porque otra vez estamos con confusiones. Pero de todos modos, como presidenta de la Comisión de Hacienda, para informar, creo que todos sabemos a los compañeros que es lo que la Cámara de Diputados ha hecho. Estamos en la segunda vuelta y en el fin del circuito parlamentario. La Cámara de Diputados ha aceptado en general el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores. excepto en seis instituciones en donde se han ratificado, que son las siguientes. Cámara de Diputados, Reposición de Servicio de Catering y Seguridad, Ministerio de Hacienda, Bonos Soberanos, Ministerio Público, Fiscalía, Beneficios Complementarios, Bonificaciones. Y si vamos a entrar en el debate, posteriormente voy a hacer el desglose sobre este tema de bonificaciones del Ministerio Público. Jurado de Enjuiciamiento, Matriz Salarial más Aumentos de Salario, Contraloría General de la República, Creación de 149 Cargos, Defensoría del Pueblo, Creación de 32 Cargos y Gastos de Funcionamiento. Y aparte, en lo que respecta a la parte normativa, se ratificó en el artículo 75, que es el que tiene que ver con la emisión de bonos, por lo cual el Poder Ejecutivo, ahí están los 558 millones de dólares iniciales, y el rechazo del artículo 223, que es la inclusión del costo, la política monetaria del BCP en el presupuesto. La Comisión de Hacienda, en mayoría, aconseja la ratificación total en la sanción inicial de la Cámara de Senadores. Estoy hablando como vocera y, en todo caso, después quiero informar algunas gestiones que se trataron de hacer con el Ejecutivo, luego de esta cuestión, luego en el momento en que nosotros aprobamos y fue a diputados, y que, lastimosamente, para mí, por lo menos, no tuvo éxito. Pero, eso dejo para el debate posterior. Ratificación de la versión Senado es el dictamen de la mayoría de la Comisión de Hacienda, y creo que el senador Derli o Juan Darío van a exponer los argumentos del dictamen de la minoría. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, por el dictamen de la minoría, el senador Juan Darío Munges. Muchas gracias, presidente. Es un tema que lo hemos debatido suficientemente. Consideramos que, de ninguna manera, los bonos pueden no formar parte del presupuesto general de gastos de la Nación, porque son las expectativas del financiamiento de los distintos programas de acción que estarían sin posibilidades de llevarlo adelante, como, asimismo, las obras de infraestructura de singular importancia. Entonces, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado, también la Defensoría Pública y la Contraloría, se ven sumamente imposibilitados de llevar adelante sus altas responsabilidades que le competen a esas instituciones, por lo que solicitamos acompañar la versión de diputado, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, por la Comisión de Cuentas y Control, la senadora Emilia Alfaro de Franco. Gracias, presidente. Perdón. Gracias, presidente. La Comisión dictaminó rechazar lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados, por los motivos en que las instituciones en las que el diputado ratificó su posición son para Cámara de Diputados, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, a las que se ha incrementado su presupuesto. Y además, en cuanto a los artículos en discusión, el 75 establece el monto total correspondiente a la emisión de bonos para el 2017. Al respecto, la Cámara Baja ha decidido autorizar una emisión sustancialmente superior en contraposición a la postura más austera y mesurada que adoptó el Senado. En cuanto al artículo 223, la Cámara de Senadores ha resuelto estipular un límite de recursos financieros destinado a los costos propios de la política monetaria ejecutada a través del Banco Central. La Comisión ha resuelto rechazar lo dispuesto en diputados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Las seis instituciones que presentan incrementos en sus presupuestos, salvo el Ministerio de Hacienda, que también incluye servicios de pago de deuda, han impactado estos incrementos o gran parte de ellos en gastos rígidos corrientes, es decir, para sueldos, específicamente en el nivel 100 de servicios personales, por lo que en concordancia y coherencia con el criterio general aplicado a las demás instituciones, no recomendamos conceder los aumentos solicitados. En cuanto al artículo que limita la autorización por emisión de bonos, debemos señalar consideraciones que son de público conocimiento, el endeudamiento público que hoy está muy discutido en forma pública. Teniendo en cuenta que la relación deuda-inversión actualmente se encuentra en menos del 60%, por cada una de la deuda tomada se invierte 0,59. Se debe mejorar el destino de los bonos y los empréstitos, alcanzando niveles de inversión que se hallan en el orden del 80% o 90%. Presidente, por todos los argumentos, y podemos seguir hablando, se ha firmado por el dictamen de aceptar la del Senado. Muchas gracias, Presidente. A usted, señora Senadora. Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Peta San Martín. Gracias, Presidente. Quiero consultar a la Comisión de Hacienda, señor Presidente, por el tema de instituciones, porque aquí estamos hablando de que hay una ratificación por parte de la Cámara de Diputados, en general sobre seis instituciones, pero aprueban la versión de la Cámara de Senadores y se ratifican en seis instituciones. Para que podamos, y mi requerimiento es en relación al Ministerio Público. Hay una versión de la Cámara de Diputados que ya se había votado la vez pasada, no se alcanzó, ahora viene la ratificación para reintegrar el tema de las gratificaciones en un monto de 6.254 millones y más en este componente a fin de que esa institución, porque de repente no somos parte de la Comisión de Hacienda y por eso es la consulta que le estoy haciendo, porque nosotros no estamos de acuerdo con otras instituciones de las seis, pero en esta sí estoy de acuerdo, para la incorporación. Entonces tratar la posibilidad de incorporar en el debate institución por institución, ya que hay seis instituciones que están observadas por el Senado y aprobadas por la Cámara de Diputados. Paso esa consulta a la Comisión de Hacienda, señor Presidente, y de ser posible que podamos reintegrar al Ministerio Público el monto que acabo de citar. Senador Zayer, por una aclaración. Yo voy a emocionar que se respete el artículo 207, inciso 3. Si se me permite, voy a leer. Adelante, señor Senador. Habla del procedimiento para la modificación parcial. Si parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara Revisora, donde solo se discutirán en forma global, en forma global las modificaciones rechazadas. Y si se aceptan por mayoría absoluta, o se las rechazan, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por él. Pido, señor Presidente, que se respete este procedimiento establecido en nuestra Constitución. Así será, señor Senador. Tiene la palabra el Senador Enrique Baqueta. Presidente, es para adherirme a la propuesta del Senador Eduardo Peta, para que se trate por separado, Presidente, para que se trate por separado. Y bueno, yo propongo como moción es que se vote, es que se vote. Y si se pierde, se pierde. ¿Sobre la moción, Senador Carlos Vílez Solá? Sobre la moción, no, es sobre la moción. No, está bien, pero hay una moción de orden. Hay una moción de orden acá. Yo coincido con el Senador Zahir, no es que coincido con él, están en el reglamento, Presidente. Legalmente, nosotros como Cámara Revisora, hoy tenemos la última palabra, es lo último que ya se trata del presupuesto. En este estadio, en este estadio, es texto versus texto. O sea, el texto, claro, es ratificarnos en nuestro texto en general, o aceptar el texto de diputado. No se puede hacer de manera parcial. En este estadio, es solamente texto versus texto. Nos ratificamos o no en nuestro texto. O sea, no se puede desmenuzar el presupuesto ya a esta altura. Presidente, está, está, eso está en la reglamentación vigente. No, no podemos en la ley. No podemos discutir siquiera eso, está en la ley. Nada más que eso, yo me adhiero a lo que dijo el Senador Zahir. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el Senador Julio César Velásquez. Presidente, compañeros, esta es una discusión que se tiene todos los años. Todos los años hemos tenido que yo estoy en el Senado que van el año noveno, ya se viene discutiendo, octavo, se viene discutiendo esto. Y siempre se optó acá, los secretarios pueden decir, de que se desglosa institución por institución. Entonces, yo propongo también de que las instituciones que la Cámara de Diputados revisó, que yo creo que nos pasan de seis o siete, planteemos institución por institución, y veamos cuál es la decisión de la plenaria al respecto. Entonces, yo hago una moción también de esa... ¿Eh? Ya se hizo, Beto, vos sabés, mi querido... Y ya se hizo, si se hizo una vez, ya se hizo. Ya se hizo alguna vez, ya se hizo. Eso nomás es lo que yo ratifico. No, sobre el presupuesto, presidente. Yo por eso, presidente, para terminar, hago un pedido a los colegas. Todos tenemos la posición tomada con respecto a los bonos. Yo voy a votar en contra de los bonos, en contra del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Pero veamos las otras instituciones. Gracias, presidente. ¿Quién ha visto la palabra el Senador de Elisio Osorio? Muchas gracias, presidente. En realidad, yo firmé un dictamen en disidencia de la Comisión de Hacienda, teniendo en cuenta dos puntos fundamentales. Por un lado, los recursos para el Banco Central del Paraguay, que afectan a la política monetaria de nuestro país. Y por otro lado, por el presupuesto del Ministerio de Hacienda, relacionado a los bonos para el pago de la deuda de nuestro país. Yo creo que estos dos puntos, presidente y compañeros, afectan enormemente a la macroeconomía nacional. Y tenemos que recordar que en nuestro país tenemos una estabilidad sostenida, gracias no solamente a este gobierno, sino a los anteriores también. Al gobierno del presidente Fernando Lugo, al gobierno de Nicanor Duarte. Es una cuestión que estamos conservando todos juntos, como país, y que tenemos que seguir resguardando. Por ese motivo, yo solicito que sea aceptado la versión de la Cámara de Diputados, donde se contempla el presupuesto para estas dos entidades. El Ministerio de Hacienda, con relación al pago de la deuda de nuestro país, y los recursos para el BSP, que van a sostener la política monetaria nacional. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora de Cirema. Presidente, yo no sé si se va a abrir el debate sobre este tema. Sí, efectivamente uno puede buscar, y voy a aclarar nomás, presidente, a pesar de todo lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió, y acá le consta al oficialismo, hemos hecho un intento, por lo menos particularmente, con conocimiento y de manera institucional, como presidenta de la Comisión de Hacienda, cuando nosotros votamos el recorte del tema de los bonos, el topeo, porque tampoco digan cero, por favor, tampoco digan cero, y tampoco digan que no se va a poder hacer ninguna obra, porque esa ya es una mentira. El MOPC, el Poder Ejecutivo pidió 187 millones de dólares para obras nuevas, y están los 187 millones. Así que no es cierta, no es cierto esa parte, en todo caso. ¿Qué pasó en todo este tiempo? De una conversación intensa que se tuvo con el ministro de Hacienda. ¿Cuál era el punto intermedio por el cual nosotros tal vez, tal vez podíamos, hablo como PDP, ver nuestra posición? Que ellos vean la cuestión de los bonos, pero no que aumenten. ¿Qué diputados lleve la parte del MOPC a Hacienda para amortizar la deuda? Tampoco es cierto lo que se dijo en los medios de prensa, y repiten algunos economistas que por algún interés deben tener, que es que el Senado dejó en cero el pago de capitales, 250 millones de dólares intactos. Entonces, no es cero para obras nuevas, no es cierto que se haya tocado la parte de pago de intereses, eso está intacto. Esa fue la propuesta, pero ¿qué pasó? Hubo casi un acuerdo ya con el presidente de la Comisión de Presupuestos, pero ¿qué pasó, compañeros? Me gustaría que escuchen un ratito, si es que pueden, ¿verdad? Gracias. ¿Qué pasó? Sobre esa conversación que estábamos ahí llevando, para que parte, porque el ministro de Hacienda, en un acto de irresponsabilidad, pronunció la palabra de FOL públicamente, entonces era tratar de encontrar puntos intermedios, pero ¿qué pasó? Van a la plenaria, y ahí un grupo decide, no, queremos el catering, allá los diputados privilegiaron el catering. Ustedes no saben la discusión que tuvimos sobre las flores, sobre la guardia privada, es eso ellos, por eso ahí empiezan ellos, y abren todo esto, y ahora tenemos seis instituciones, con lo cual hace imposible, pues, entonces una mediana discusión racional, porque hay gente que puso por encima el catering, las flores, la guardia privada de seguridad, y algunas cuestiones que tienen que ver con otras instituciones, pero quien abrió ese tema fue la presidencia de la Cámara de Diputados, de manera que también, así como echan culpas, deberían asumir culpas. Todo ese intento de un punto intermedio, Dios mío, por culpa de catering, y las flores, y la guardia privada, resulta que abrieron la caja de Pandora, y ya no se puede controlar. Solamente para aclarar eso, y ratificar, aparentemente, eso era lo que nosotros podíamos llegar a discutir de manera racional, bueno, la racionalidad no hubo en la Cámara de Diputados, respetando su autonomía, a pesar que ellos dijeron de todo del Senado, respetando su autonomía, pero en este momento, yo creo que las posiciones ya están, y es versión contra versión, vamos a decir, y cada, los que van a votar, los que vamos a votar, tenemos que tener 23 votos. ¿Cómo? 23 votos, y nada más. Senador, se debe hablar para una moción de votación. Presidente, hay una moción concreta, del compañero Peta, que se llegue a votación, presidente. Cierre el debate. Sobre este punto, claro. A votación la moción del Senador Eduardo Peta. Necesitamos 24 votos. Cierre el debate, cierre el debate. Cierre el debate, ¿verdad? Sí. Cierre el debate, es la moción. Aclarado, Se está votando el cierre del debate. Se está votando el cierre del debate. Necesitamos 24 votos. 20 votos, continúa el debate. Tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Peta San Martín. Que se vote, presidente, en la moción formulada. Por la moción del Senador Paqueto, ¿verdad? Sí. ¿Alguna aclaración del Senador Blanca Lila? Senadora Blanca Lila. Gracias, presidente. Solamente, quiero dejar constancia y que figure en el acta que este es el acto, es una demostración más que de los grandes defensores de la Constitución, son los que proponen que se viole la Constitución. Tenemos que votar versión contra versión. Es cámara revisora, no nos queda otra. Entonces, dejemos de ser hipócritas y dejemos de ser cínicos. Entonces, digamos que vamos a violar la Constitución. Yo le respeté, Senador. Cuando, yo no le aludí a nadie, Senador. Entonces, respétenme cuando hablan. Yo no hablé con Peta. Yo no dije Peta, ni no dije su nombre. Solamente quiero decir, digamos entonces, cuando me conviene, violemos la Constitución las veces que querramos. Y cuando no me conviene, entonces salgamos a defender la no violación a la Constitución. Eso nada más, Presidente, es lo que indigna. Gracias. Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Silva Facetti. No, yo para adherirme a la propuesta Peta y a la propuesta de Julio Velázquez con el perdón. Gracias. Tiene el uso de la palabra el Senador Nelson Aguina Galde. Paso, Presidente. Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Darío Mónquez. No, Presidente, pedíme en su momento para que se aclare lo que se está votando porque era bastante confuso. Felizmente recobramos y que siga la sesión pero con la claridad de vida de lo que se está votando, Presidente. Hay una moción pendiente que tenemos que votar del Senador Enrique Baquetá. Peta, Peta. Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Abdo Benítez. Gracias, Presidente. Para aclarar, Presidente, la moción propuesta fue por el Senador Eduardo Peta, disculpe que lo mencione, para poder votar institución por institución o la otra, eso todavía no se votó, señor, esa es la primera votación que se tiene que hacer. Si se abre para votar institución por institución o no. Esa es la primera propuesta hecha por el Senador Eduardo Peta y esa es la que primeramente se tiene que votar. Tiene el uso de la palabra la Senadora de Cirema, sí. Presidente, para ordenar nomás, la primera moción que se tiene que votar es el dictamen de la mayoría de la Comisión de Hacienda, que es ratificar versión Senado. Si allí no se reúnen los votos, si allí no se reúnen los votos, existen otras mociones, como la del Senador Peta, etcétera. pero la primera versión, y me corrigen por favor, vamos a seguir los dictámenes. Lo primero que se tiene que votar es el dictamen de la mayoría, que es ratificar la versión Senado como dice el artículo 207 de la Constitución Nacional. Yo pido esa votación primero, Presidente, y después si se pierde, si no hay 23, ya podrán votar por parte o lo que sea. Entonces, esa es la moción concreta. Gracias, Presidente. Tiene el uso de la palabra el Senador Silvio Velar. Brevemente, coincidiendo con la Presidenta. Señores Senadores, este es el único momento en la República del Paraguay en donde el Senado de la Nación demuestra su autoridad. No seamos nosotros mismos los que nos declaremos. Bueno, gracias, Presidente. Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Baquetá. Presidente, me ratifico en la propuesta PETA. Se tiene que votar lo de PETA primero. Si se pierde, porque se está proponiendo algo. Si se llega a perder, entonces que sí se llega adelante. Senador, Carlos Villisola. En el artículo 207 está claro, Presidente, en la Constitución estamos hablando ni siquiera del reglamento. Presidente, tiene, en primer lugar, insisto en que es texto de Senadores versus diputados. Uno de los dos textos tenemos que aprobar acá. No se puede menuzar, no se puede hacer por parte. Y en segundo lugar, Presidente, lo que dijo la doctora, la senadora de Masi, tiene razón. Lo primero que se vota es el dictamen de Hacienda. El dictamen de Hacienda. Y hay un dictamen en mayoría. Ese es el primero que se vota, Presidente. Yo me adhiero a lo que dijo la senadora Masi. Gracias. Tiene el uso la palabra del senador Eduardo Peta San Martín. Bueno, hicieron alusiones personales aquí, por más que no lo haya dicho frente a todos, me dijo a mí personalmente. Quiero decir lo siguiente. El inciso 3 dice que las modificaciones fueran aceptadas o rechazadas. El proyecto pasará nuevamente a la Cámara de Revisora acá. Fue aceptada en general todas las modificaciones del versión senado menos menos seis instituciones. Y dice coma donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas. Es decir, no quiere decir que las seis en paquete yo tengo que aceptar. Yo puedo desmembrar las seis y discutir solamente me permite por favor. Yo puedo agarrar de las seis y estar de acuerdo con una y con cinco no. Porque si no de qué sentido tiene que vaya la Cámara de Diputados y vuelva otra vez para que nosotros revisemos. Es muy clara la normativa. Nos permite y no se quebranta nada. Nosotros vamos a discutir las seis propuestas que fueron confirmadas por la Cámara de Diputados y aquí podemos nosotros estar de acuerdo con ellas y con otras no. porque si no dejamos solamente que la Comisión de Hacienda decida absolutamente todo y después someter al plenario. Es mi posición de la interpretación que hago de la norma constitucional y no venir a tratarnos de violadores de normas constitucionales. gracias gracias ¡Muchas! Tiene la palabra del senador Juan Carlos de la Verna Presidente colega decía hace un rato el senador Monge que entramos en un mar de confusiones y que felizmente se reencauzó y estamos entrando otra vez en un mar de confusiones innecesariamente yo no voy a opinar sobre la propuesta PETA creo que es el autor de la propuesta de tratar institución por institución se toma esa es una moción no sé si es PETA Velázquez Velázquez PETA es un trinomio pero la cuestión es harto sencilla se vota por su orden se vota el dictamen en mayoría de la Comisión de Hacienda logra la cantidad necesaria San se acabó no logra la cantidad necesaria de votos se vota la versión diputados logra la mayoría San se acabó nuevamente no logra se vota la moción del trinomio es demasiado sencillo no sé qué es lo que estamos haciendo enmarañando innecesariamente es todo y gracias a usted señor senador tiene la palabra el senador Mario Abdo Benítez paso presidente paso ya a votar un momento senador Julio César Velázquez para una aclaración adelante yo quiero que los colegas me aclaren bien una situación porque si el senador no logra la versión senadores no logra los 23 votos mi querido Calé para ratificarse en su versión queda automáticamente la versión diputados esa aclaración hay que hacer bien definir yo quiero definir vamos a leer aquí por secretaría lo que dice nuestra ley para hacer la votación por eso presidente si necesita mayoría absoluta Julio deja de embarañar bueno listo yo me perfecto vamos a leer por secretaría ya bueno senador Enrique Baqueta tiene la palabra podríamos nomás presidente con esta situación caer en el ridículo que yo por ejemplo no quiero votar por los bonos y voy a tener que no votar por la posición del senado porque quiero que se desmembre pero puede entonces no no es así senadora de Ufiri Masi tiene la palabra que se vote nomás presidente y si es cierto los que quieren los que quieren no sé qué historia bueno y gane y deberían hallarse entonces vamos a poner a votación por favor vamos a poner a votación la ratificación en la sanción inicial del senado necesitamos 23 votos 20 votos minoría se pone a votación vamos a poner a votación ahora aceptar lo resuelto por la cámara de diputados a votación 23 votos también se requiere 12 votos minoría vamos a someter a votación la moción del senador Eduardo Peta San Martín minoría hay que volver a votar hasta que se obtenga la mayoría pondremos nuevamente a votación la ratificación en la sanción inicial del senado a votación 21 votos minoría pondremos a votación ahora lo resuelto por la cámara de diputados a votación 12 votos minoría para una moción senador Miguel Aldón Saguero está la ley si por favor si por favor me permiten presidente adelante señor senador la ley si me permiten estimado colega me permiten colega por favor vamos a escuchar al colega me permiten para aclarar la ley reglamentaria a la puta no se puede hablar la ley reglamentaria señor presidente por favor escuchen mal colega senador tiene la palabra la ley reglamentaria 846 del 8 de mayo de 1996 dice así ley que reglamenta el inciso tercero ley reglamentaria del inciso tercero del artículo 208 de la constitución nacional el congreso de la nación paraguaya sanciona con fuerza de ley artículo primero a los fines de la interpretación de las formas de votación en los plenarios de ambas cámaras del congreso previsto en el inciso tercero del artículo 207 de la constitución nacional se entenderá que si alguna de las modificaciones puede ser aceptada por mayoría simple y otras rechazadas por mayoría absoluta de la cámara de Udigen el proyecto pasará nuevamente a la cámara revisora donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas y ellas y si ellas aceptasen por mayoría absoluta o se las rechazasen por igual mayoría del proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ellas en caso en caso que no se obtenga la mayoría absoluta en la primera votación se volverá a votar hasta lograrla ya que no queda aprobado ninguna o hasta tanto no haya 23 votos ok Gustavo Alfonso tiene el uso de la palabra gracias presidente sobre ese punto quería la aclaratoria ya estoy aclarado tiene el uso de la palabra el senador Silvio Velar presidente estamos llegando a un extremo de las paradojas no puedo entender como nosotros los mismos senadores nos restemos a nosotros mismos de autoridad esto es realmente increíble gracias presidente eso no tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Galaverna presidente colegas yo entiendo las razones de algunos colegas estriban en el interés de aprobar el monto votado por la cámara de diputados para la fiscalía general del estado y otro integrante del trinomio tiene el interés de mantener lo votado por la cámara de diputados para la defensoría del pueblo acláreme porque se había confundido digo defensoría oficina de asalto vamos poder judicial defensa pública entonces me ratifico para la defensoría del pueblo muchos de los colegas que integramos el bloque que vota por la ratificación del senado somos conscientes de la necesidad de proveer de más recursos a esas dos instituciones fiscalía general del estado y defensoría del pueblo y hemos hecho compromiso de proceder a la ampliación en el mes de marzo yo ruego por intermedio de la presidencia que crean en este compromiso que crean en nuestra palabra y de una vez por todas juntemos los 23 votos para ratificarnos en el texto del senado es todo y gracias tiene el uso la palabra la senadora deciré más en el mismo sentido presidente se habló con las personas y una ampliación en marzo para atiendan por favor la contraloría de 149 cargos la nueva administración o la defensoría del pueblo 32 cargos pero públicamente digo acá en marzo y con respecto al ministerio público que me gustaría que escuchen sobre todo las personas que tienen sentimiento porque yo les entiendo cuando uno formó parte de una institución por supuesto que en marzo pero voy a firmar una ampliación pero a mí me gustaría compañeros y están escuchando ahí afuera seguramente todo esto tiene el ministerio público le dimos el año pasado se acuerdan en esa votación sobre este tema pero presidente Calé yo no te escucho hablar largo o corto no 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 y bueno y no te hago caso disculpame bueno esto es lo lo que tiene el ministerio público ya y vamos a ampliar otra vez seguramente vamos a ampliar otra vez pero tiene toda una cuestión de un aumento de 29 mil millones en la realidad que nos está viendo no más ojalá que puedan distribuir mejor pero el compromiso público de que en marzo a aquellos que no están efectivamente le vamos a hacer acá el compromiso público y sobre todo vamos a controlar dónde están las bonificaciones que le dimos al fiscal general que suman 29 mil que hasta al último chofer le tiene que alcanzar eso se decidió hace un año acá y aparentemente no pasa entonces por favor votemos versión senado y hagamos las correcciones en marzo el compromiso de esta bancada por lo menos está gracias tiene el uso de la palabra el senador Nelson Aguina Galdas todos los jueves me sorprendo en este tema del senado y hasta hoy no escucho presidente y colega el interés de algo mucho más grave que todo eso que es el tema de la capacidad de pago que el ministerio de hacienda va a tener con nuestros acreedores pues yo discutí que la fiscalía que la defensoría que las instituciones oía pero sin embargo nosotros no tenemos condiciones para pagar nuestra deuda señores hay 208 millones de dólares que el Paraguay no va a tener ni siquiera fue previsionado para poder pagar deuda y yo le pregunto por qué no hicieron lo que votaron y lo que prepararon esto 208 millones de dólares presidente y le digo lo que se dio de 163 de 187 para tener bonos para construir ambas esto ya es construida si nosotros nuestro país va a ser considerado un país sin condiciones de honrar su deuda presidente y se decía acá que solamente 30 millones de dólares va a faltar para pagar la deuda y no es cierto 30 millones de dólares va a faltar para pagar la deuda externa y no se considera la deuda interna que es cerca de 171 millones de dólares y si nosotros hacemos una ampliación presupuestaria el primero que el Paraguay ya va a ser considerado un país imprevisible ahí está ya es luego entonces pues vamos a seguir nosotros derramándole veneno a lo que ya tenemos o sea vamos a preferir hacer que el Estado tenga que pagar más plata aunque tengamos que hacer en a marzo abril en donde va a terminar la plata para pagar la deuda y tengamos que hablar y hacer una ampliación y vamos a pagar más plata porque los bancos que actúan en la intermediación de los bonos del Estado cobra igual con 160 con 200 con 500 con 600 y nuestra necesidad es sumarle 208 millones de dólares para que el Paraguay pueda ser un país por lo menos desde arriba mirado como un país serio un país imprevisible y acá estamos mirando porque la Contraloría la Defensoría y no sé qué cosa presidente me parece que la cordura entre los compañeros a nivel país tiene que ser mucho más fuerte hablamos denunciamos decimos recitamos mora y jugó al pueblo pero sin embargo lo construido por durante tantos años hoy vamos a perder por unos caprichos de unos cuantos que se juntan porque no están de acuerdo con el presidente de la república qué manera de ser patria y de ahogarnos en nuestra palabra porque se quiere atropellar la constitución y acá estamos atropellando el bienestar del pueblo paraguayo de donde nos cagamos encima todos ese es el problema presidente aquí hay una necesidad aquí no está aprovisionado 208 millones de dólares y aunque el país tenga que recaudar más de lo previsto esa recaudación tiene que ser ampliado aquí en este senado y que representa para el pueblo que representa de gasto y de concepto que hemos construido durante tantos años hemos construido durante más de 10 años presidente una estabilidad el banco central ha hecho mediante instrucciones de otro presidente de que la inflación no sea más del 4,5% y hoy vamos a dejar como la época de los 80 de los 90 cuando el banco central no tenía la independencia y la inflación se iba por el cielo y quien pierde y el que menos tiene pierde compañeros posiblemente si sube pan, aceite y lo que sea ustedes no van a tener problema el que va a tener problema es el pueblo en Boriacú el campesino el que está allá a la vera del río que tiene que ir a pagar y no tiene como pagar y justo yo discutí problema politica ovelo y está mira si somos patriotas reguardemos nuestra condición de patriotas y actuamos mirando al país y no mirando a fulano ni a vengano esa es la realidad que hoy tenemos y me asusta a mí 208 millones de dólares es lo que tenemos que dar y decimos no vamos a darle a la fiscalía mañana yo me comprometo con la gran que patriota es aquel que dijo y propuso que es muy patriota para hacer eso pero sin embargo le deja al país sin una prohibición de 208 millones para pagar deuda y no es deuda de este gobierno es deuda de sucesivos gobiernos así es que presidente disculpe compañeros la forma de hacer esto pero me asusta el comportamiento y ruego utilizando el ruego de algunos compañeros que por ahí lastimosamente pierde a veces el destino y trata de burro a veces que me parece no corresponde con ese mismo término ruego a los compañeros a tener consideración y aprobar y aprobar lo ratificado por diputado de tal manera que le demos al país la posibilidad por lo menos de ser un país previsible y si tanto queremos hacer la ampliación o la modificación presupuestaria hagamos y le propongo que hagamos en febrero o en marzo pero no dejar al país ante la mirada de los extranjeros y de los tenedores de bonos que es hoy un elemento que usa el Estado y el gobierno para poder construir este país no tenga que mirarnos con el miedo y el Jesús en la boca será que el Paraguay me va a pagar esto que yo invertí será que el Paraguay va a pagar esto y si nosotros esos 187 y más 163 que aprobamos que hoy los bonos se está colocando alrededor de 5% ustedes saben lo que va a ser el costo de ese bono para cuando el país cuando el mundo sabe que ese bono no está en condiciones el país no es previsible esos bonos y ese interés va a subir a más de 10 12% y va a ser el país el que pierde así que con ruego a los senadores compañeros y compañeras a aprobar lo definido por diputado presidente tiene la palabra el senador Miguel López Fuerito presidente me gustaría hacer una moción de orden pero quiero fundamentar primeramente yo creo que más allá de los discursos apocalípticos y de las posiciones a veces que rayan en el capricho estamos discutiendo diferencias de interpretación con respecto a problemas reales como un ejemplo quiero mencionar que la política monetaria del año 92 al año 2016 costó más de 3.100 millones de dólares al país que hace casi la mitad de nuestras reservas monetarias internacionales ese no es un problema menor es un problema de mal manejo de la política monetaria este senado no puede dejar obviamente al país sin el pago de la deuda pública obviamente que no obviamente que no y obviamente que si no se procedió adecuadamente eso se tiene que corregir puede ser cierto que hayan instituciones que tengan que ser revisadas sin ningún problema eso se va a revisar pero lo que no podemos definitivamente hacer es votar contra la constitución nacional no podemos transigir en ese punto entonces lo que yo quiero sugerir por estas consideraciones presidente y tomando en cuenta lo que ya se expuso acá de que hay un compromiso pero no un compromiso político o un compromiso verbal solamente sino un compromiso real de que no se puede dejar al país sin pagar los servicios de la deuda quiero sugerir y pido el acompañamiento de los colegas para que se vuelva a considerar la ratificación de la versión senado y que el voto sea nominal tiene el uso la palabra el senador del hijo sorio muchas gracias presidente en realidad estoy muy de acuerdo con que lo que no se puede violar es la constitución nacional acá se puso en consideración se puso a votación si cumplimos o no la constitución que dice claramente que esto tenemos que tratarlo globalmente es decir todas las seis instituciones juntas yo quiero hacer costar mi voto hacer costar mi voto por la versión diputada justamente yo creo que debemos otorgarle los recursos al país para pagar la deuda al BCP para poder mantener nuestra política monetaria y creo también que algunas de las instituciones en juego se merecen de estos recursos pero realmente lo que me preocupa es que hay gente que está más preocupada por la bonificación de algunos funcionarios antes que por ejemplo por nuestra política monetaria o por el pago de la deuda al país que esto si le afecta a todos los paraguayos y no a unos pocos funcionarios entonces por eso quiero dejar en constancia mi voto señor presidente porque realmente veo que la constitución nacional la queremos respetar cuando nos conviene y en otras ocasiones no así que por esos motivos voto por la versión diputados para que estas instituciones tengan los recursos necesarios porque sé también que acá hay un pase de factura y que hay gente también que quiere dejarle sin recursos algunas instituciones así que creo más conveniente que en marzo podamos modificar la constitución para eliminar por ejemplo los bocaditos para la cámara de diputados con eso si estoy de acuerdo pero no con otro tipo de cosas gracias presidente a usted señor senador tiene el uso de la palabra el senador Silvio Velara gracias presidente y colegas yo creo que el escenario apocalíptico que pintó un colega no es tal más aún tratándose de las amortizaciones de la deuda pública nosotros no es que le hemos dejado sin presupuesto y sin bonos soberanos a Hacienda para cumplir con sus compromisos de la deuda pública externa e interna le dimos 163 millones de dólares lo que no podemos es seguir endeudando a nuestro país a niveles tales que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagarlo en el futuro y está salvada la situación Hacienda presenta una ampliación presupuestaria con recursos ordinarios del tesoro fuente 10 pero como un tubo va a pasar por la cama de senador y va a pasar a diputado para su promulgación entonces ese aspecto creo que está salvado desde todo punto de vista por lo que me ratifico en que el senado tiene que aprobar su sanción original con respecto al presupuesto versión senadores muchas gracias presidente y colega a usted senador tiene el uso de la palabra el senador Sixto Pereira gracias presidente para ratificarnos como bancada en la versión senado primero Nayare Coeima potestaña de Coabella abrió ya revisada segundo nos comprometemos como bancada revisar todas las ampliaciones planteadas en este caso por las diversas instituciones en marzo próximo y secundamos la moción del senador Perito gracias doctor senador tiene el uso de la palabra el senador Fernando Silva Facetti gracias presidente yo creo que el senador hizo un interesante trabajo en la revisión pero esos últimos articulitos que se metieron así sin mucho debate son los que yo quiero dejar constancia sobre todo el tema del banco central que es un tema que se está teniendo una óptica distinta a la que siempre se manejó acá se modificó una ley por una ley temporal que es la ley de presupuesto una ley permanente y se se limitó no es lo que se limitó la función del banco central sino no se le dio dinero o sea de acá a marzo o abril o a mayo si nosotros le diéramos el presupuesto porque cuando se le cercenó el derecho no se le dio un dólar si hay alguna variación el banco central no tiene hoy herramienta monetaria para intervenir porque no tiene presupuesto ni en la tesis ni en la tesis que se ha usado toda la vida del presupuesto monetario que se rinde expós después de utilizar ni en la tesis que se sea aprobado por el presupuesto general del estado porque cuando se aprobó acá no se le dio un dólar entonces señor presidente por ese momento yo solicito que coste mi abstención en la votación gracias tiene la palabra la senadora decir para completar nomás presidente ya acá me están preguntando si ya dije mi compromiso de ampliación de aquellas instituciones que efectivamente merezcan en marzo y voy a decir públicamente me interesa saber realmente si los aumentos que hemos otorgado a la fiscalía al ministerio público le están llegando a todos porque se supone que tienen que llegar al asistente fiscal al chofer a todos y aparentemente eso no está ocurriendo la misma historia que se hace con la corte acá le aumentamos siempre y terminan los autuarios y los dactilógrafos sin aumento así que el compromiso el compromiso por supuesto porque acá le hemos dado aumentos justamente a los que están muy abajo vamos a decir dentro de lo que significa la fiscalía y ahora resulta que hay personas que dicen que no están recibiendo por una parte por otra parte y la parte que a mí me importa por lo menos más todavía porque acá se está poniendo que existimos personas que los bonos que esto que aquello yo ya repetí presidente en febrero al final del mes de febrero se tiene que amortizar 35 millones de dólares de los bonos soberanos y alrededor de 15 de los bonos internos pero por favor tienen 193 millones por favor les digo a salvo que quieran creer en el discurso de Peña y acá aprovecho presidente vean por favor cómo están nuestros bonos soberanos vean en julio así se estrellaron acá tiene que venir el ministro de Hacienda a explicar al Senado de la República por qué en julio en julio los bonos se estrellaron ustedes no saben eso miren se estrellaron los bonos de la República del Paraguay en julio así que con más razón en marzo va a tener que venir a explicar y ahora también y como ya no puede ya no puede tapar lo de ahora la caída así está culpando al efecto Trump pero si uno mira porque algunos miramos miramos cómo los bonos cayeron en julio así en junio en julio y ahora antes del efecto Trump yo creo que el Senado de la República nuestros hijos los hijos de todos se merecen una explicación de qué está pasando con los bonos de la República del Paraguay y en marzo con mucho gusto con las cuentas claras le vamos a ampliar pero no va a ocurrir nada ya otra vez una opositora teniendo que decir el Paraguay no está en default ni va a estar entre enero y febrero porque tienen suficiente lo que tienen que venir a explicar acá es qué está pasando con los bonos que caen que suben que esto qué está pasando yo creo que todos nosotros merecemos saber por qué caen por qué suben por qué caen ustedes no saben eso yo cuando firmo cuando tengo una deuda lo mínimo es que controlo a ver qué está pasando con esta deuda seamos responsables compañeros y si vamos a continuar con el debate les voy a proyectar allí y van a ver pero realmente estuve callada todo este tiempo pero en julio en julio así qué pasa dónde está la capacidad de pago qué pasó en julio que tenían todo que ven a peña a explicar qué está pasando con los bonos qué está pasando con los bonos que de repente caen ahora es el efecto Trump puede ser pero en la realidad ya fue antes del efecto Trump seis meses antes creo que merecemos una explicación porque nosotros vamos a tener que explicar al resto de los paraguayos y las paraguayas no podemos desconocer lo que está pasando el compromiso de esta bancada en marzo la ampliación que necesiten y si quieren una extra la ampliación que necesiten para el tema de los bonos pero una explicación previa por lo menos muchas gracias tiene el uso la palabra el senador Silvio Ovelar brevemente presidente para oficializar nuestro compromiso de la bancada con respecto a la ampliación presupuestaria para el ministerio público en el mes de marzo muchas gracias vamos a poner a votación la moción del senador López Perito de votación nominal a votación suficiente mayoría vamos a volver a poner a votación el texto de sanción inicial del senado y lo resuelto por la cámara de diputados Mario Abdo Benítez ratificación senado Roberto Acevedo ratificación senado Nelson Aguina Galde Emilia Alfaro moción senado con el compromiso de tratar las modificaciones en marzo Gustavo Alfonso diputado Carlos Amarilla versión senado Enrique Baqueta versión senado con las la promesa de la ampliación de marzo José Manuel Boveda versión diputado Víctor Bogado versión diputado que ya contempla a las instituciones ahora mismo Enzo Cardoso ausente Luis Alberto Castiglioni versión Cámara de Diputados Adolfo Ferreiro ausente Carlos Filizola versión de la Cámara de Senadores Blanca Fonseca diputado Julio César Franco ausente Juan Carlos Alaverna ratificación Arnaldo Yusio ratificación senado presidente Ramón Gómez Belangeri ausente Zulma Gómez abstención Oscar González Daer versión diputados Mirta Usinki versión diputados Miguel López Perito ratificación senado Fernando Lugo senado Blas Llano ausente Esperanza Martínez Senado Deciré Masi versión senado Blanca Lila Miñarro versión senado presidente Juan Darío Monjes por preservar los recursos a las instituciones afectadas seis instituciones versión diputado Carlos Núñez versión diputado Derlis Osorio diputados Blanca Ovelar por la ratificación versión senado Silvio Ovelar versión senado Jorge Oviedo Mato abstención Sixto Pereira versión senado Eduardo Petta recibiendo el compromiso de los colegas de ampliar en marzo el presupuesto del ministerio público versión senado Julio Quiñones Dibutado Hugo Richard versión senado Miguel Abdon Zayer versión senado Oscar Salomón versión senado Lilian Samaniego diputado Pedro Santa Cruz versión senado Fernando Silva Facetti abstención Julio César Velásquez versión senado Luis Alberto Wagner senado Arnolo Vince versión senado ¿Verdad? 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 Gracias. El resultado de la votación por el texto de Senado, 24 votos, por el texto de Diputados, 13 votos, 3 abstenciones, 5 ausentes, queda ratificado la sanción inicial del Senado, pasa al Poder Ejecutivo. Tiene la palabra la senadora de Sire Masi. Presidente, para volver a agradecer, porque la vez pasada me reclamaron, y tienen razón, a todo el equipo de la bicameral y también al equipo acá de la fotocopia, porque la vez pasada me reclamaron realmente un trabajo impecable, cargar línea por línea, todos los que conocemos el manejo presupuestario sabemos, acá está el director, está Duete, está Tito, está Maciel, toda la gente de Hacienda, de Diputados y de Senadores, y al equipo de fotocopia y de Secretaría General, porque me han reclamado, se portaron como siempre. Un aplauso para nuestros funcionarios, en serio. Gracias. 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 Siguiente punto del orden del día. Senador Carlos Filizola tiene el uso de la palabra. Sí, Presidente. Para lo que habitualmente hacemos, tratar juntos todo y votar juntos los pedidos de informes que vienen ahora. Gracias. Moción concreta. ¿A votación? Autorizado. Vamos a votar los dos pedidos de informes. ¿A votación? Suficiente mayoría. Aprobado. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Asuntos Condicionales os aconseja autorizar la salida al exterior de seis oficiales superiores, quince oficiales subalternos y sesenta y uno suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación viajen a la República de Haití a fin de integrar el séptimo contingente paraguayo de ingeniería multi-rol a ser desplegadas en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití desde la segunda quincena del mes de enero de 2017 hasta la segunda quincena del mes de enero de 2018. A votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, suficiente mayoría aprobado. Siguiente punto del orden del día. Nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales os aconseja autorizar la salida al exterior de dos oficiales superiores y doce suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación viajen a la República Argentina a fin de formar parte de la Fuerza Tarea Argentina número 49 para el entrenamiento de despliegue en la primera quincena de febrero de 2017 y en la República de Chipre desde la primera quincena de marzo de 2017 hasta la primera quincena de marzo de 2018 para cumplir misión de operaciones de mantenimiento de paz bajo mandato de las Naciones Unidas. A votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, suficiente mayoría aprobado. Siguiente punto del orden del día. Senador Carlos Filizola tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Aquí vamos a tratar ahora el punto, los dos últimos puntos del orden del día, el 5 y el 5A. El 5A es para prestar acuerdo a un embajador y el otro un embajador recurrente nomás, concurrente, perdón, concurrente, concurrente, ya es embajador hoy. Y yo pido que esta sea una sesión abierta, presidente. Me parece que no amerita que se haga todo lo que hay que hacer, mover todo, salir todo. Yo pido que sea abierta la sesión a votación, presidente. A votación de la moción del senador Carlos Filizola, suficiente mayoría aprobado. Sesión abierta. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Audo de Nites. Presidente, si me autoriza el pleno para hacer la argumentación de ambos casos ya de una vez y después solicitar la votación. A consideración del pedido del senador Mario Audo de Nites, suficiente mayoría aprobado. Gracias, presidente. Gracias a los colegas. El primer propuesto por el Poder Ejecutivo es el embajador de carrera Enrique Jara, diplomático de carrera que estaba sirviendo en Venezuela y hoy se lo propone para embajador del Paraguay ante la República de Panamá. Y el segundo caso es el embajador actual que se desempeña ante la Embajada Paraguaya en el gobierno de Egipto y es propuesto por el Poder Ejecutivo a ser designado como embajador concurrente de Pakistán. En ambos casos, la Comisión de Relaciones Exteriores ha dictaminado para aprobar la designación tanto de Enrique Jara para Panamá y de Nelson Mora para embajador concurrente en Pakistán. Gracias, presidente. Bueno, vamos a votar primeramente a la designación del señor Enrique Jara Ocampos como embajador extraordinario y pleno y potenciario de nuestra República ante el gobierno de la República de Panamá. A votación, suficiente mayoría, se comunica al Poder Ejecutivo. Ahora, pondremos a votación el quinto punto A, la designación del señor Nelson Alcides Mora en carácter embajador extraordinario y pleno y potenciario de nuestra República ante el gobierno de la República Islámica de Pakistán. A votación, suficiente mayoría, se presta el acuerdo, se comunica al Poder Ejecutivo. No teniendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas 45 minutos. ya no la última sesión orinaria del año Feliz Navidad y Año Nuevo a todos los colegas y a los periodistas y a los funcionarios de la Cámara. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.